¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Remate de hallar a la baja! ¡Guido! ¡Gol! 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 ¡De Tigres! ¡Gol felino! Le llega también un golpe a la rodilla por parte de Moisés Muñoz, pero son las huellas de la batalla. El equipo de Tigres le da la vuelta, todavía en la primera parte, reitero. Me gusta, me gusta la fase final, me gusta la liguilla. Viene el servicio, viene el remate por parte de Ayala. A la afición Puma y también a toda la afición de los Tigres que nos siguen en toda la República Mexicana. ¡Servicio, remate, gol de los Tigres! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Muy bien! ¡Qué buen remate! Por el sector de la derecha, hay seis jugadores adentro del área para buscar el remate. Viene con el servicio por alto, el remate Pepe Rivas, Guido Pizarro... ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! Cuando está marcando el tercero del equipo de Tigres en una jugada a balón parado. Y Guido Pizarro llega y la firma Axel Solís. ¡Muy buen gol de Tigres el tercero de la noche! Sí, hay reclamos por parte de los jugadores del equipo del Puebla, creyendo que existía posición adelantada de Guido Pizarro, que nuevamente se pone presente en el marcador en esta Copa M. A ver si busca la raya, quiere emagar, se metió al área. Aquí está Burbano, el toque atrás, Pizarro tira! ¡Se le fue al arquero, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Otro error de Felipe en el disparo de Guido Pizarro! La pelota iba fuerte, el arquero bailó con suela. Allá Carlitos, Adrián Morales, pero falla el cancerbero de Monarcas. Esta tiene que ser para un arquero de primera división de rutina. Esto, por supuesto, está con... Nilo, Rivas, Pizarro. Conduciendo la pelota, le dejan espacio y cuidado que le puede pegar. Tocando para Sobis, este puede mandar el centro, dos adentro del área. Atención, Pizarro, Pizarro adentro del área, Pizarro, Pizarro, ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De Pizarro! ¡Golazo de Tigres! ¡Se meta al área, se quita Volpi! ¡Que le pongan una cintura al guardameta! ¡Lo deja tirado y después! ¡Nada más tiene que empujar la pelota así! ¡Se ríe el Tuca Ferretti! ¡Qué golazo, Juan Dosaldos a uno! Vamos a verlo aquí, porque efectivamente Tigres ha hecho dos golas, yo diría que ha hecho los tres, ¿no? Aunque Villa fue el que metió para el Querétaro. Aquí está, vemos la calma, la tranquilidad, la serenidad, esto es jugar, lo otro que hizo el portero es este... Viene abierto Torres Milo, juega por el medio para Pizarro. Guido se saca del medio a Cabrera, va sobre la bocha del campo, ya rebasó, Pizarro, Pizarro, Guido con de tira, gol. ¡Golazo de Gordes! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Qué jugada acaba de hacer Pizarro! En una cinta se quitó como a tres, cayeron como monitos, como conos en el periférico, como las sillas del comedor, como niños de kindergarten, ¡qué jugada de Pizarro! Me parece que uno de los goles más espectaculares que ha hecho el conde en toda su carrera, el argentino le pone el número al visitante, gana Tigres 1 a 0. Arrancando el partido y los goles y las emociones no se hacen esperar, lo que hace Pizarro es fantástico porque decide encarar a los elementos que de manera tímida intentaron acercarse a él y cortarle el avance, no pudo, ve usted, no pudo, increíblemente, uno de los baluartes, lo decíamos Facundo Erpen, se entrega y no hace la cobertura debidamente, ve usted, ahí se tira y está la avenida completamente abierta para que por el centro y solo definiera como los grandes con la pierna derecha, Pizarro su primer gol en el torneo y ya está ganando los Tigres 1 a 0. Pizarro su primer gol en el torneo